¡Suscríbete! Buenas tardes. ¿Todo bien, Lucila? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. ¿Todo tranquilo? ¿Contenta por la beca? Contenta de haber ganado la beca. Muchas gracias a la escuela. Bueno, ¿te acompañan las dos personas? Sí. A ver, la voy a saludar. Señora, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Su nombre? Graciela. Ok. ¿Es la mamá de Lucila? La mamá, sí. Ahí está, perfecto. ¿Y usted debe ser Evelyn, o no? ¿Sí o no? ¿Tu nombre es Evelyn? Sí. Me dijeron que cantás muy lindo. ¿Puede ser o no? No sé. ¿No? Bueno, tu mamá y tu hermana te engañaron. Porque no hay ninguna beca. No existe ninguna beca de baile. Están acá por vos, porque sos un ser humano maravilloso. Y me dijeron que cantás con el alma y con el corazón. Por eso esta tribuna y toda la gente que está ahí del otro lado en su casa tiene muchas ganas de verte cantar. Agarrá mi mano, vení. Venga para acá. Bom, bom. Señoras y señores, llegó el momento. De cumplir otro sueño en vivo, acá, en Pasión de Sábado. Con la gente normal y común. Ella es de pergamino. Venga para acá, bombonazo. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien. Vamos al escenario. Venga. Ahí le va a dar lucitas al micrófono. Para que tenga, como toda cantante. ¿Qué pasa, mamucha? ¿Estamos nerviosas o no? Venga para acá. ¿No? ¿Cómo estás? ¿Bien? Con el micrófono. Ahí está. Hable al micrófono. ¿Todo tranquilo? ¿Cómo estuvo el viaje? No dormí nada. ¿No dormiste nada en el viaje? No me gusta dormir. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué te dijeron para traerte? Contame un poco. Que mi hermana se había ganado una beca. Ah, ¿la Academia Serantaine de Baile? Sí. Bueno, no existe la Academia Serantaine, Serantoni, en realidad. No existe ninguna Academia de Baile ni nada. Te trajeron todos engañados acá, pero engañados un poquitito. Han escrito una carta muy linda para vos que nos mandaron a nosotros y yo quiero que la disfrutemos juntos. Mirá. Hola, pasión. Mi nombre es Graciela Boragina y les escribo porque vi que en su programa cumplen los sueños de muchos que quieren cantar. Les cuento que tengo una hija de 19 años que se la pasa cantando temas de Karina y su sueño es ser una artista. Lo hace bien y le enseña las letras a su hijito de dos años. Somos de Pergamino, del barrio Centenario. Ella estudia en un colegio de noche. Está haciendo la secundaria y yo sé que le gustaría mucho ir a aprender canto. En estos momentos la situación económica no lo permite, pero creo que más adelante sí va a poder. Me gustaría que le dieran la oportunidad y así sabría si realmente ese es su futuro. Sé que el canto es su pasión porque no deja de cantar. Todo el día lo hace. Y la verdad es que a mí y a toda su familia nos gustaría verla cumplir su sueño. Bueno, me despido con un cordial saludo. Y gracias por cumplir los sueños de todas esas personas. Graciela. Un aplauso bien fuerte para Evelyn. Que está acá en el escenario, acompañada por mamá, por su hermana. Y por cumplir el sueño, que es cantar. ¿Nunca cantaste adelante de público? No. Nunca. Pero me contaron por ahí que vivís cantando siempre, en todos lados. Todos el día. Que te tienen que callar, ¿puede ser o no? Es verdad. ¿Sí? Sí. También me contaron que sos muy fanática de la princesita Karina. Sí. A mí me encantaría que me cantes una de Karina, como para arrancar y romper el hielo. ¿Qué te parece? ¿Sí? ¿Te animás a díganle Karina? ¿O no? ¿Sí? ¿Sin miedo? Señoras y señores, desde Pergamino, hermosa y divina ciudad que estuvimos visitando, canta para todos ustedes, Evelyn. Quiero quitarme este amor de la cabeza, y es que entonces tu corazón no me lo deja. Y no lo puedo olvidar, y no lo puedo olvidar, díganle que sigo enamorada, cuéntenle que me hace tanta falta. No lo puedo borrar de mi vida, aunque quiera mi piel no lo olvida, díganle que muero por sus besos, cuéntenle. Que espero su regreso, que su amor es un fuego encendido, que no puedo apagar dentro mío. Pergamino, mientras vos estabas en el colegio. Me parece perfecto. Un aplauso porque estudia con un bebé y todo, y la verdad, es una excelente madre. Así que te queremos felicitar de todo corazón, y los tuyos no querían estar, no querían faltar a esta gran, gran, gran audiencia tuya. Mirá, esto pasó en Pergamino. Después de varias horas de viaje, llegamos a Pergamino. Hoy el sueño, se lo vamos a cumplir a Evelyn. Nos está esperando toda su familia en su casa. Quedate con nosotros. Somos Pasión de Sábado, y cumplimos sueños. ¿Cuánto que canta la nena? Uy, desde que era chiquita. ¿Edad, más o menos? Y dos años, siempre, siempre cantó. Cuando empezó a hablar, ya empezó a cantar. Lo de chica siempre, a las dos. Nos gusta cantar, bailar, todo lo que es el ambiente. Todo lo que tiene que ver con el arte, digamos. Tiene que ver con el arte. Lo hace todo el tiempo, desde chiquita. Bañándose, limpiando, yo vivo acá adelante y se sienten los gritos de ella cuando canta. Es el sueño de ella, siempre lo hizo. Vive cantando. Ella no tiene otra expresión más que cantar. Es una chica muy introvertida, ¿viste? No es de hablar mucho. Pero cuando está sola, canta. Todo lo expresa cantando. ¿Cuáles son las canciones que más te gustan, que le salen lindos? Sí. Bueno, ella es muy fanática de Karina. Así que todo lo que es la cumbia, digamos, todo eso, canta muy bien. ¿Qué es para vos, tu hermana? Mi hermana, no hay otra palabra. Es mi hermana. Y, bueno, nosotras nos criamos todas juntas, vivimos todas juntas. Yo tengo mi familia, ella la de ella y seguimos juntas siempre. Y ella es todo para mí, como te digo. A pesar de que siempre tenemos choque y a lo mejor no hay mucha diferencia de edad, pero siempre... Ella está para mí y yo para ella. ¿Qué te pasa cuando canta tu amiga? Y me siento muy contenta y me pongo muy feliz por ella también a la vez. ¿Siempre tuvo ese sueño de cantar? Sí, desde chiquita ya le gustó. Desde chiquita le está gustando cantar y demasiado bien. Bueno, Ebe, yo te escribí esto. Soñar es gratis, todos pueden y nadie nunca te podrá quitar tus sueños. Es lo único que nadie te cambiará. Ese mundo en el que somos como queremos, sin dolor, en donde todo es a nuestro beneficio. Ese mundo de fantasía que está dentro de nuestras mentes. Y hoy se te cumple, como tanto lo soñaste. Te queremos. Cantás demasiado bien. Así que te dejo un abrazo enorme y cumplí tu sueño. Siempre estuve con vos en las buenas y en las malas y voy a seguir estando. Espero que lo disfrutes y esto no termina acá, esto sigue. Esto que vos estás viviendo ahora es como una gota, ¿no? Y que antes de la gran lluvia siempre empiezan a caer gotitas. Y esas gotas te van a empezar a mojar y vas a ver que el cielo se va a abrir y puertas se te van a abrir porque esa es la confianza y la fe que yo tengo, hija. Te quiero mucho. Y va para mamá. La verdad que estuvimos en tu casa, en donde vos estás siempre, y charlamos con tu mami. Y tu mami es una mina que tiene un corazón enorme y que la verdad es una verdadera mujer porque al faltarte de tu papá se encargó de las tres y la verdad las educó a las tres de una manera maravillosa y les dio todo. Relegó mucho por ella, pero les dio todo a ustedes. Y no quiere que les falte absolutamente nada. Ahí está mamá, decile lo que vos quieras. Mami, gracias por todo. Vamos, eh. Una verdadera madraza, como lo hay en toda la Argentina seguramente, como vos que estás ahí del otro lado, que sos mamá, que tuviste que remarla sola, con tus hijos. Lo mismo hizo esta mamá y le cumplió el sueño a su hija que hoy está acá con nosotros cantando. Esta es una de las tantas madres que lucha sola para criar a sus hijos y para darle lo mejor, nada más que para eso. Bueno, mi reina, acá estamos. Acá estamos, para seguir cantando. Yo sé que es difícil el tema que viene. Es un tema que lo ha cantado mucha gente, que es el Corre, Corre, Corazón. Me dijeron que te sale hermoso, lindo y divino, y estamos todos con unas ganas tremendas de escucharlo. Así que va a cantar ella, el gigante de pergamino, ¿lo podemos llamar así? Sí, la gigante de pergamino. Canta para nosotros en Pasión de Sábado. Corre, Corre, Corazón. Antes, antes de que cantes, tomá aire, yo sé que es difícil llorar y cantar. Antes, antes de que cantes, le voy a contar a todos los que están ahí del otro lado, a todos aquellos que tienen un amigo, un primo, un pariente, alguien a quien cumplirle un sueño, mandá tu mail a mandá tu historia, mandá tu sueño. Nosotros, tenenos un poco de paciencia, está reventada la casilla, tenenos un poco de paciencia, pero vamos a llegar y esos sueños los vamos a cumplir. Ahora sí, canta ella, la gigante de pergamino, Evelyn, corre, corre, Corazón. Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor. Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración. Tú, libreto de siempre, tan predecible, ya, ya me lo sé. Así que, corre, 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 Corazón. Nosotros, tú siempre fuiste el más feroz. Toma todo lo que quieras, pero vente ya, que mis lágrimas jamás te voy a dar. Así que, corre como siempre y no mires atrás. Lo has hecho ya y la verdad me da igual. Los aplausos, bien, pero bien fuerte para nuestra amiga. Bueno, me imagino que estará todo pergamino ahí del otro lado, mirando y muchísima gente en todo el país mirando. Les quiero recordar a todos el mail, para mandar el sueño, así como hizo tu mami. Pablo, babilonia, arroba, hotmail.com, las dos veces, babilonia con B larga. Pablo, babilonia, arroba, hotmail.com. ¿A quién querés agradecerle? Bueno, primero, a mi mamá, a ustedes, a toda la producción. Quiero mandarle saludos a mis compañeros del cole, a mi familia. ¿Qué cole? ¿Qué número de cole? El nombre. La media número 4. Ahí está, un beso grande. Y un besito para mi hijo que me está mirando. Bru, te amo. Muy bien. La verdad que estos sueños donde vamos a cualquier parte del país nos llenan de historias, de historias lindas, de historias de vida. Nos encantaría que nos regales una más. ¿Puede ser? ¿Puede ser una más? ¿Sí? ¿No hay ningún problema? ¿Luciano Pereira? ¿Sí? ¿Sí? No se acuerda cómo empieza, pero igual, no hay ningún problema. Arranquen ustedes, ¿sí? ¿Una de Lucianito Pereira? ¿Te acordás o no? Sí, sí, sí. ¿Pero qué? ¿Qué necesita? ¿Necesita el apoyo de alguien? Váse a echarle con el músico. Mientras tanto, yo le cuento a ustedes que lo pueden cumplir el sueño, de su amigo, de su hermano, de su primo, de su tío. PabloBabilonia.hotmail.com las dos veces con B larga. Ahora sí, un pedacito, ¿sí? De Lucianito Pereira. Canta Evelyn, la gigante de Pergamino. ¡Vamos! Mentiría si dijera que sin ti la vida sigue igual, que no duele tu partida y que por fin ya te lo voy a olvidar. Decir que no me afecta verte ya con otra, no me lo creería ni yo misma tampoco. Sería mirarme al espejo y quererme engañar. Porque aún te amo y sigo enamorada. No encuentro el modo de olvidarme de ti, de arrancarme tu amor de raíz. Porque aún te amo, estoy abandonada. Lo que no haría por volverte a besar y a tu lado poder despertar. Porque aún te amo. ¡Los aplausos! Bien, pero bien fuerte. Bombonazo, hermosa, linda y divina desde Pergamino. Hermoso y lindo lugar que hemos estado, visitado con las cámaras de pasión. Y sí se puede, como dice la tribuna, sí se puede. Si uno tiene ganas y quiere y fuerza, se puede. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes y a la tribuna también. Muy bien, dame un beso. Mándele un beso enorme a su hijo. Un besito, Ian. Es un remolino tremendo. Es hermoso. Es hermoso, la verdad que te felicito. Esto no se detiene, esto continúa, esto es pasión de sábado. Seguimos cumpliendo sueños por toda la Argentina.